¡Claro, Gladys! Asumimos el reto. Ya convocamos el equipo. ¡Qué sorpresa! ¡Claro, cuenten conmigo! ¿Sabe que siempre cuentan conmigo? ¡Sí, cuenten conmigo! ¡Claro! ¡Buenísimo! ¿Cómo no? ¡Cuenten conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuenten conmigo! Familia, recibimos una invitación de la Máster para participar en la convención anual y tenemos que preparar un video de nuestros valores como equipo. Así que tenemos que movernos. ¿Cuándo? El miércoles. ¿Qué? No, no creo que sea posible. Yo creo que sí podemos. Pero yo tengo una demostración. Yo estoy segura que sí podemos. ¡Claro que podemos! ¡Sí se puede! En RIMAX Alcanza estamos comprometidos en alcanzar juntos sueños y metas. Disfrutando los valores de nuestra marca en Venezuela, en donde todos ganamos en cooperación y trabajo en equipo. Todos somos protagonistas de un liderazgo compartido para construir el futuro que deseamos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Todos enfrentamos los retos y dificultades con el mayor optimismo. Todos conectados con la alegría como la llave mágica para dar y recibir la gran recompensa del cariño con que hacemos las cosas. ¡Buenísimo! 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 Gracias.